Prepara los chilaquiles así y no dejarás de comerlos. Coloca una bolita de más en la prensa para tortillas y aplasta. Ponle harto queso manchego. Dobla por la mitad, sella con ayuda de los dedos y corta por la mitad. Para una buena salsa, solo tienes que hervir unos 6 tomates con un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo y chilito serrano al gusto por 10 minutos. Una vez que se hayan suavizado, pasa a la licuadora, agrega sal al gusto y procesa hasta obtener una consistencia tercera. Vacía en una sartén con aceite caliente, échale unas ramitas de pasote para darle saborcito y deja que hierva. Fríe los chilaquiles por unos 5 minutos hasta que queden así de doraditos. Bañalos con harta salsa, Acompaña con crema, queso fresco, cebollita morada y listo. Te juro que saben delicios.